hola qué tal amigos de nuevo aquí con el juego se mío y vamos a continuar con el juego en el vídeo anterior estuvimos recibiendo lecciones de el vagabundo y aprendiendo un nuevo movimiento que bueno pues también nos enseño el hijo de d ahora no me acuerdo el chen de chen el maestro chen nos enseñó otro otro movimiento especial yo la verdad que bueno hace días que no juego y no me acuerdo cómo eran pero bueno ya lo miraré lo consultar en la lista de movimientos y aparte pues también el vagabundo nos dio la información de que unos moteros se presentan todas las noches cerca de la cafetería del puerto vale de los moteros de mad angels vale así que nada pues empezamos un nuevo día en el vídeo anterior se había hecho de noche ya y fuimos a dormir ahora hemos despertado y de nuevo a trabajar en fin voy a saltarme las partes de trabajo ya que bueno pues los hemos visto en vídeos anteriores y son un poco repetitivas aquí tenemos la carrera bueno vamos a intentarlo pero ya aviso que la grabaremos pero ya aviso que bueno que hace tiempo que no juego desde el último episodio así que no creo que lo haga muy bien pero bueno recuerdo que la dirección era un poquito troleadora ya que gira poco y de repente gira de golpe supongo que también de cara a la carrera pues esto le da un poco más de dificultad porque si no sería muy fácil ya que los vehículos no hay que frenar ni nada pero bueno vamos a ver lo importante yo creo que es no cometer fallos obviamente aunque sea incluso soltar un poco el gas a lo mejor no forzar a tope porque la dirección digamos que bueno si vamos un poquito más lentos en las curvas pues que tiene la no nos permite maniobrar fíjate que agresivo que es el tío este madre mía esto parece el brefes ya bueno aquí vemos que bueno puede no sé si sería por la mala emulación del no sé si es por la mala emulación del demul que estoy usando para emular la dreamcast pero fijaros la sombra de la carretilla que tiene como que se solapan digamos que son varios la sombra se divide en varios polígonos y uno son y cuando se solapan los polígonos se hace un efecto raro no bueno yo creo que primero a lo mejor no voy a quedar porque el primero fijaros donde se ha ido se ha ido este me tapa ya verás que agresivo va a ser ahora fijaros 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 has visto que agresivo menos mal que no me ha hecho chocarme bueno ganar no creo que gane pero bueno ya esto es un récord quedar segundo vale aunque bueno este me está es que el primero fijaros ha ido ahí a tomar por saco pero bueno todavía queda otra vuelta eh quien sabe con este atajo de aquí oh dios madre mía bueno pues ya hemos tirado a la basura a la carrera me he despistado un momento y no se puede tío no se puede uno despistar pero nada bueno da igual tampoco en fin fijaros que agresividad que tiene a la mierda ellos empiezan siendo agresivos yo también contraataco no me achaco hay que ir al lance ahí bueno ahí la verdad que bueno que si estás atento pues sale todo bien pero me he despistado un momento ahí en esa curva y la he trazado fatal y es que el vehículo gira muy poco es más que la dificultad de ir rápido es digamos que coger ángulo para porque la carretilla pues le cuesta girar es como si estuvieras maniobrando ay va dios es que la dirección es muy traidora os lo digo parece que soy malo pero es que la dirección es muy traidora y esta curva ahora la he tomado bien porque conviene ir un poco lento bueno segundo vamos mejorando vamos mejorando mi mejor puesto creo que era el tercero número 2 me falta la número 1 tiempo para trabajar bueno pues pausaremos vale y volveré si pasa algo interesante al 16 al 18 que diga vale me voy a saltar un poquito las partes de trabajo porque entiendo de que no aportan mucho bueno estamos aquí en el descanso de la comida no sé si pasará algo nuevo por si acaso estoy grabando no creo esto es rutinario ah mira oh que bonita pareja madre mía vaya cara río ahora sonríe pero esto que es photoshop o que tío no tiene nada que ver madre mía en una salimos separada y en otro enfadado y la otra sonriendo no sé qué decir ah no me ha dejado ah esta 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 es tu esta es tu y esta es una nozami no 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 ¿Qué pasa con ella? Voy a Canadá. ¿Qué? Me ha llevado un tiempo para decidir, pero... Hey, si es lo que has decidido, es lo que has decidido. Le da igual a Río. Qué guapa. No, no hagas nada de estúpido. Claro que no. Siempre te deshaceré esto. Río, también se cuidará de vosotros. Voy a ir. Volveré cuando estoy en vacío. Claro. Bye, Río. Sí, ya. El ligón Río. Nos vemos. Mira, está bien este detalle, la verdad. Puedes elegir la foto. Son tonterías, pero... Pero está bien. Vamos a ver si me cuenta algo nuevo. Este se llamaba Tom, ¿puede ser? Ah, Mark. Bueno, como parece que no hay ninguna novedad, habrá que esperar a que se haga de noche. Y en caso de que pase algo antes, pues volveré, ¿de acuerdo? Bueno, parece que va a pasar algo. Vamos, vamos. Vamos. Uh, chaval. Vamos a por ello, Río. Uh. Qué flipado, tío. Oh, my... Mira cómo derrapa el niño. Oh. Mamá. Ah. He cometido un fallo. Uf, había que elegir ahí. Bueno. Creo que lo hemos hecho bien. Solo cometí un fallo. ¿Eh? ¿Quieres pelear? Te va a enterar. Uh, chaval. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver si no se me olvida. Como luchar. Vale. Vea. Vale. Vale. Venga. Uf. Oh, puta. Cabrón de mierda. Bueno, yo la verdad que no me estoy complicando mucho porque hace tiempo que no juego y ya no me acuerdo de los golpes, ¿vale? Bueno, de momento fácil, pero esto no se ha acabado, seguro. Uh, vamos a ver, chulito, cómo se la gasta este. Este golpe parece bueno. Vale. Oh. ¡Oh! Toma Ya está afuera, ¿no? Coño, si tengo toda la vida y todo Me he recuperado Bien, bien, no está mal, ¿eh? Nos va a estar todo Bueno, ahora iros a la mierda Todos Quiero hablar con tu jefe Bueno, eso quería decir Uh, Landy A ver, Landy Bueno, genial Pero esto no nos ayuda mucho, ¿no? Esta información Porque ahora, ¿qué habría que hacer? Vamos muy poco a poco Landy sigue en el puerto A averiguar más sobre el trato No creo ya que haya que hacer mucho más por aquí La verdad Pero bueno Supongo que Tendremos que esperar a mañana La verdad que para la Dreamcast Esto se veía alucinante, ¿eh? Bueno, vamos a ver un poquito por aquí A ver No sé, a ver Qué hacer ahora, la verdad Sobre el trato Pero qué trato No No sé si esto está traducido un poquito así De cualquier manera La verdad Son las ocho y media Y la verdad que aquí ya No vamos a encontrar a mucha gente Yo creo que a esta hora Gente conocida Y A lo mejor Goro Podría ayudarnos O es que de verdad Tampoco es que haya servido de mucho Simplemente sabemos que Landy Ya está aquí de nuevo Está de aquí Todavía No se ha ido a China Y que Bueno Pues eso Que se va a ir Se está Le han preparado una lancha O algo Pero Vaya Vaya tú No sé Qué me puede dar información A lo mejor No sé Algún marinero O algo Pero yo creo que habrá que esperar a mañana Vamos a ver Con el viajar Ah, mira Aquí está Goro Este no me va a decir nada Sí, está todo el día Patrullando Patrullando Somos buenos amigos ya Goro y yo Goro y Río A ver este El viajales Me va a decir lo mismo, ¿no? Que venga por la noche Un trato ¿Pero qué trato? Es que no me he enterado Algún negocio, ¿no? Quizás mis compañeros de trabajo Bueno Cortaremos el vídeo Hasta que Hasta que Se haga de día Nuevo sueño de Río Está durmiendo Pero bueno Tampoco Gran cosa Aunque bueno Ahora parece que pasa Hoy algo distinto ¿O no? No Lo mismo de siempre Bueno Pues iremos al puerto A ver si alguien Me dice algo Imagino que tendré que hablar Con la gente más conocida Sobre todo Pues Con Mark A lo mejor Pues no caigo ahora Pero a lo mejor Tom nos puede decir algo El vagabundo Ya nos dijo algo anoche Hablaremos de nuevo Con Goro Aunque no nos ha dicho nada La carrera Bueno Esto me lo voy a saltar ¿Vale? Ya hemos hecho antes una Bueno Estamos en el descanso De la comida Vamos a aprovechar Para hablar con Mark Y con la gente Que conocemos Y que pueda Echarnos una mano Ya que bueno Pues Según el diario Pues los que nos pueden Dar pistas Pues tienen que estar Aquí en el puerto Obviamente Porque también Como es lógico ¿No? Están aquí los Mad Angels En fin La verdad que ando Un poco perdido El juego también Me habla de un trato Pero yo no recuerdo Que me haya dicho Nada de un trato El Al que le pegamos La paliza anoche Pero bueno Más o menos Es como Este Siempre me está dando Consejos este Nada Este No nos está ayudando Bueno Pues no tengo ni idea Vamos a hablar con la gente Porque al final A veces el juego El que menos te lo espera Te puede ayudar He oído de esta gang En el harbor Que se llamaba Los Mad Angels Ah ¿Esos cumbags? ¿Sabes algo sobre ellos? ¿Esos cumbags? Claro Que son reales Cumbags A veces veo Llegar estos Llegaros En la parte Ok Bueno Siempre nos cuenta Lo mismo A ver Es que no sé Tiene que haber Una persona clave Ahora mismo En el puerto No caigo en quien Quizás sea Tom El de los hot dogs Vamos a ver Un momento Porque creo que está Está ahora Tenemos de tiempo Hasta las 2 Son las 2 y media A las 2 tengo que Volver a trabajar Estamos en el descanso Del almuerzo Ahí está Tom Quizás Tom sea la persona Normalmente Tom No me ha ayudado Hasta ahora en el juego En nada Creo No me ha dicho Quizás alguna pista mínima Pero puede que ahora sea El momento Vamos a hablar con él Intento buscar Los personajes más Importantes Importantes Nada Sigue sin decirme Nada Este tío Nunca Cierra el pico Venga vamos Por cierto No sé si lo he comentado Alguna vez Pero hay un botón En la Dreamcast El B Que sirve Para moverte Girar poquito a poquito Vale Creo que no lo está usando Nunca en la serie Pero bueno A veces cuando Noto que es un poco brusco Puede venir bien Este ya me dijo Lo mismo Este últimamente Está siendo Un personaje importante Vale Pero siempre me hizo Lo mismo No sé si hablar Con Master Chen De nuevo La verdad Que me lo estoy pensando Master Chen Podría ayudarme El maestro Chen Bueno De nuevo Me han interrumpido Estaba trabajando Secuencia ¿Qué pasó? Estaba Justo Andando Con Un Llega Y Hey Schoolboy Schoolboy Come on Fanboy Venga vamos Es una trampa Hombre Hombre Estos son viejos Conocidos Siempre les pego La paliza Lo mismo Pelea Pelea Y esta hacía tiempo Que no me encontraba Con él Con el de la gorrita Este chulo Marinero Ah Mierda Me he equivocado Oh que guapo Uff Las esquivas No se me dan bien Repeat again La verdad que si Bueno de momento Repartir estopa Y a la parte final Del quiet event Hay que esquivar Ah mierda Cambia eh Ah mierda Me he equivocado Otra vez Vale lo he hecho bien Menos mal Si llego a cometer Otro fallo La cago Bien Creo que te permite Tres fallos Dos fallos Al tercero ya Bueno Ojo Que va a venir El gollum Otra vez Bueno Bueno al final Ha sido solo Ha sido solo una escena De acción No hemos averiguado Nada Por lo que parece A ver si Goro Nos ayuda Nada Esto sigue igual Voy a seguir trabajando Estoy llevando cajas Pues nada Lo de siempre El trabajo Va cambiando un poquito Vale A veces hay que Llevar las cajas A un sitio A otro Vale Me estoy liando Yo creo que este Es uno de los Trabajos Más largos Porque Tengo que Coger cajas De una punta Del muelle A la otra Los estoy dejando Aquí Pero bueno Pues nada Ahora volveré Acabamos de terminar La jornada Bueno Nos ha dado Una pequeña pista Marc ¿Cuándo es El Long Sha? Es un trato De Marc Ha oído algo De un Long Sha ¿Qué es? Es un trato Del mercado negro Entre la mafia china Y los Mad Angels Entre el Andy Y los Mad Angels ¿Cuándo es el Long Sha? Bueno Marc Al final Pues sí que nos ha dicho algo Lo que pasa Que en lugar De tener que preguntárselo Pues hemos tenido que esperar A que él Nos lo diga a nosotros ¿Vale? Básicamente El juego Lo que va haciendo Es poquito a poco Desvelando la información Pero a veces Hay que esperar A que el juego Lo haga Tony y Smith Yo creo que vamos a tener Que esperar Me parece que el juego Me parece que el juego No sé si lo había comentado ya Dos extranjeros que apenas veo Tony y Smith Participan en el Long Sha Que apenas veo Tony y Smith Estos son de los Mad Angels Imagino Aunque nos den el nombre Creo que directamente No los vamos a encontrar Están ocultos Yo la verdad que Primero Pienso dos cosas Primero Creo que vamos a tener Que seguir con la rutina Del día a día Por mucho que queramos Bueno ahora si He obtenido un poco De información Y tal Vamos a hablar De nuevo con él Si eso Bueno Me hurgaré en la nariz Bueno Como digo Creo que el tema Ahora está de la siguiente manera Creo que En lugar de reunir Información Tenemos que esperar Vale Goro no dice nada nuevo Como digo Probablemente Vamos a tener que esperar Igual que ha pasado Esta vez Que hasta que no Ha pasado un día No ha habido información Ojo Otra técnica Lo sabía Madre mía Está aburrido El tío ¿Qué es ese movimiento? Se llama La cross charge Just at the moment You have aid Slam into your opponent's side When you are up Against multiple opponents They can all Get up on you You know This move Is perfect For times like that Thank you very much Pero no hay que Practicarla Vale Aquí a lo mejor En la visual En la pantalla visual De la Gameboy De la Gameboy Advance De la De la memory esa Del mando No sale como hacer el golpe Claro Yo no lo tengo Ni tampoco la estoy emulando Así que No sé Como será Pero bueno Bueno al final Este vieja Lo único que nos ha dicho Es una nueva técnica Tampoco Vamos a preguntarle Por si acaso Bueno pues a pesar De los acontecimientos Creo que vamos a tener Que esperar a que ocurra algo Más que seguir buscando Información Ya que Básicamente La pista es ir Tras Tony y Smith Por lo que veo Pone Hace mención A esos nombres Claro Que estos dos tíos Otra cosa Que se me había ocurrido Que quería comentar Es intentar ponerme en contacto Con Master Chen Vale No creo que haya que llamar Por teléfono de nuevo Vamos a intentar A visitarle Si ya esto no funciona Pues cortaré el vídeo Y seguiré jugando Hasta que pase algo Pero bueno También nos falta mucho Para dejar el episodio Así que bueno Vamos a ver si ocurre algo pronto Si no Quizás ya pues dejaré El episodio Y tal Creo que directamente Podríamos ir ya A visitar a Master Chen No sé si querrá vernos Eso sí Porque claro En teoría Pues bueno Está vinculado un poco Con los Mad Angels Porque son enemigos Vale No me está esperando Vale pues no De todas maneras Te digo Ahora mismo Master Chen Realmente en este tipo de cosas No nos va a ayudar Así que Voy a seguir jugando Y yo que sé La verdad que Que si pasa algo Pues Volveré a grabar Vale Porque o bien Seguiré hablando Con los personajes Principales del puerto Y tal Y aparte pues Seguiré jugando Esperando que con El paso del tiempo Pues suceda algo Porque no No se me ocurre nada más Bueno estoy grabando De nuevo Porque considero Que esto forma parte Del gameplay Importante Ya que no puedo Abandonar todavía El puerto Necesito recabar Información El juego Me obliga Necesito hablar Con la gente En general A ver si Antes de cerrar El episodio A ver No me dicen Nada concreto Pero todos Pero todos Saben algo Vale Vamos a ir dejando Ya el episodio Pero a ver si Antes consigo Alguna pista Importante Tengo que hablar Tengo que hablar Con toda la gente Porque nadie me ayuda Todo el mundo Los ha visto Pero nadie sabe Decirme dónde están Por la entrada Del puerto Bueno Es una pequeña pista La entrada Del puerto Pero a qué se refiere A Por aquí ¿No? Bueno Vamos a preguntar A alguien más Por si acaso A ver este guardia Seguro que me dice Que está trabajando Está muy ocupado Los que suelen estar Así quietos No ayudan mucho Ha dicho por aquí ¿No? Pero yo que sé Aquí es que no hay gente Tío Y encima Antes creo que he hablado Con el de la entrada Y no me ha dicho nada A lo mejor Yendo a la cafetería También es Es que El juego Quiere Que pases Aquí tiempo Hablando Lo mismo No me van a decir Nada Fíjate Así de troleantes El juego Pero bueno Algo te dicen Este creo que Ya habla con él Vale Si yo debería ir a casa También Bueno pues nada Vamos a dejar Ya el vídeo Bueno pues Aquí vamos a dejar El episodio Ya he vuelto A casa Y no ha ocurrido Nada nuevo En fin Pues continuaremos En el siguiente episodio A ver si El mismo juego Nos va dando Va continuidad O vamos a tener Que Que recabar Información Pero la verdad Que bueno Que de momento Los personajes Así más principales No nos están diciendo Gran cosa Para seguir avanzando Y hablando Aleatoriamente Por el puerto Pues no he conseguido Ninguna pista Muy relevante Ha sido Mark Personaje importante El que más Nos ha informado Al respecto Bueno si te ha gustado El vídeo Dale a like Compártelo Y suscríbete A mi canal Por favor Muchas gracias Y nos vemos En el siguiente episodio De Shenmue Hasta luego